Buenas noches Voy a analizar este gráfico desde la página ingresarios.com una imagen que monta Juan Fernando Villegas para un análisis vemos que de toda esta zona de congestión acá que hay correcciones en tiempo en precio, hay una zona de alto volumen a precio donde se mantiene el precio soportado en este sector dejando colas de piso cuando baja encuentra compradores colas, colas, colas si todo esto podemos observar que aparece en esta vela con esta cola interesante de piso se insinuaron los boxes asimétricos de compra después retrocede hace como una especie de mínimo mayor al punto de control de 180 minutos de 3 horas casi unido con la línea amarilla rompe no respeta tampoco esta resistencia al top del box y se va todo esto es una fluidez y valle en este momento una fluidez y valle esto es un un trade muy con una relación beneficio- riesgo muy interesante porque acá pondríamos si acá está la entrada podríamos poner una entrada acá cuando rompe este sector acá con la línea amarilla y el box el stop podría ir acá ligeramente un poco más abajo del del ul de la parte inferior del box el box también un navegador que nos indica largos contra tendencia largos contra tendencia esto podría ser como un target más o menos en este pivot con estos puntos este punto de control con este pivot aquí habría pues algo de congestión en este sector o para tener en cuenta y tomar utilidades o gerenciar la posición en base a este a este sector que habría acá también podría tener algo de resistencia con esta parte del top pero esto es una gran fluidez gran fluidez muchas gracias gracias